Eres mi elegido, mi amigo a quien sostengo, te he tomado de la mano, para que unas a mi pueblo, consuela su cansancio, háblale al corazón, no temas, tú eres mío. Bendecido día, queridos hermanos, les saluda una vez más Nubia Celis, misionera Berbundey. Hoy meditamos Juan 8, del 21 al 30. Ser de Cristo, no del mundo. Vamos camino de la Pascua. Jesús discute una y otra vez con los judíos. Es claro que ellos no entienden su lenguaje, no porque no puedan, sino más bien porque no quieren. Por eso Jesús les dice, Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Al rechazar a Jesús, se condenaron a sí mismos. La pregunta hoy es, ¿y nosotros, de qué lado estamos? ¿Bajo qué bandera nos enfilamos? ¿Somos de este mundo o somos de Cristo? Este tiempo es definitivo. Y Dios no nos puede hablar más claro, pues a través de las circunstancias, nos está brindando la oportunidad de aquilatar nuestra fe. Así nos lo dice San Pedro, en una de sus cartas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Primera carta de Pedro, 1.7 ¿Qué necesario es vivir una conversión personal y comunitaria para ser realmente de Cristo y no del mundo? San Pablo nos invita a tomarnos muy en serio nuestra condición de cristianos y nos da las siguientes recomendaciones. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, impurezas, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Rechacen todo enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo. Colosenses, capítulo 3 ¡Qué hermosas palabras, ¿verdad? Pero para San Pablo no fueron solo palabras. Él luchó para ser de Cristo hasta dar la vida por Él. San Pablo es un gran ejemplo de cómo morir al mundo para ser más de Cristo. Pidámosle que interceda por nosotros. Que este tiempo de prueba sea a la vez un tiempo de gracia, de pasar de la muerte a la vida, del egoísmo al amor, del temor a la valentía, para dar testimonio y alentar a los más pequeños, a aquellos que no entienden el lenguaje de Dios. Por su parte, Jesús mantendrá su promesa y al ser levantado en la cruz, nos compartirá su gloria, su triunfo sobre la muerte. Entonces, venceremos con Él. Sabremos que Él es y eso basta. A ti te he dado oído de discípulo Cada mañana escucharás mi voz A ti te he dado boca de discípulo Para que seas Palabra de Dios Para que sea Palabra de Dios Palabra Gracias por ver el video.